¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, todos triunfadores! ¡Vamos, vamos, apoyemos! ¡Por la Franca jugaremos! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, todos triunfadores! ¡Vamos, vamos, apoyemos! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla! Para ser los triunfadores! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! 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 ¡Vamos, Puebla! Para ser los triunfadores! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Franca! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, todos triunfadores! ¡Vamos, vamos, apoyemos! ¡Por la Franca jugaremos! ¡Vamos, Franca! Vamos Puebla, para ser los triunfadores. Vamos Franca, vamos Puebla, vamos Franca, vamos Puebla, vamos Franca, vamos Franca.